Muy buenas a todos comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes y si en el video del día de hoy como verán no estoy solo sino que estoy con parte de mi tripulación porque ellos no querían perderse la llegada de la Scorpius, si esta maravillosa nave de la constructora RSI que hace su llegada al universo persistente. Te vamos a estar contando todo acerca de esta fabulosa nave que salió en el 2021. ¿Quieren verlo juntos? Y bueno, como él dice, veamos este video juntos, como siempre están invitados, no te lo pierdas porque va a estar muy pero muy interesante. ¿Vamos? ¡Dale! Y si, llegó la Scorpius, nave que pertenece a la constructora RSI. Este es el primer caza que vemos de dicha constructora, en este caso un caza pesado con un poder de fuego más que importante y algunos puntos relevantes al momento de compararse con otras naves similares. Esta nave salió publicada conceptualmente en mayo del 2021 y las comparaciones al momento de su salida no se hicieron esperar ya que sus formas se asemejaban a la famosa nave de Star Wars, enfocando esto a que sí apelara a los gratos recuerdos de muchos de sus backers con dicha saga para obtener un gran número de ventas nuevamente, algo que lógicamente sucedería por ese entonces. Lo cierto es que la Scorpius ya está entre nosotros, la estuvimos probando y te cuento qué tal se ha comportado comentándote en primer lugar cómo se compone esta nave. En cuanto a los componentes, tiene dos coolers de tamaño 1 grado 2 clase militar, más dos plantas de energía tamaño 1 grado C clase militar, más un motor de salto de tamaño 1 también grado C clase civil. Y casi lo más importante en esta clase de naves es el escudo, obviamente, va a llevar uno de tamaño 2, sí, uno solo, grado C y clase militar. Este no es un dato menor porque hubo muchísimo revuelo en este último tiempo por las reformas que han sufrido los escudos de dicho tamaño, lo que hizo que poderosas naves como un Vanguard, por ejemplo, cayeran en poco tiempo ante rivales más débiles. Es por ello que en esta última PTU, una de las mejoras, hace referencia a darle más fortaleza a estos escudos. En cuanto al armamento de fábrica, te vendrá con cuatro armas de tamaño 2 en las alas, pudiendo llevarlas hasta un tamaño 3 si querés, y otras cuatro de tamaño 3 en la torreta superior. El detalle en esta torreta es que vas a poder equiparla con una Blade para de esta manera convertirla en una torreta automatizada, lo que te va a dar más potencia de fuego a la nave cuando vayas solo, sin un copiloto que maneje dicha torreta. Claro que para esto, bueno, aún falta bastante, aunque recordemos que en mayo del 2021 comentaron que esta mejora estaba bastante avanzada y se mostraban positivos de implementarla antes de lo pensado. Aunque claro, nuestros tiempos, las fechas que pensamos, no son las mismas que la gente de Cloud Imperium Games. Esta torreta tiene la particularidad de poder cubrir el frente superior de la nave, como también la retaguardia situándose en la parte trasera inferior, moviéndose mediante un riel que tiene la estructura de la misma. Esto lo logramos solamente presionando la tecla S en el teclado. Lo que observé en la torreta es que en una u otra posición tiene un punto ciego justo detrás de la nave, donde, bueno, no hay manera de llegar con las cuatro armas de tamaño 3 que posee la misma, aunque, bueno, nos situemos arriba o abajo de la estructura utilizando el riel que posee esta torreta. La nave cuenta con cada componente ya situado en su lugar correspondiente, brindando un acceso rápido y práctico al momento de tener que cambiarlos en un futuro o, bueno, también repararlos. Un gran acierto en este punto por parte de la gente de SIG, ya que otras naves presentan una verdadera incógnita en este aspecto debido a que los componentes se encuentran en lugares de difícil acceso en caso de tener que cambiarlos, como sería el caso de una de las últimas naves que han salido, me refiero a la Redimer, donde más de uno se pregunta cómo subirá un componente por la escalera a la planta superior de esa hermosa nave con el tamaño que tienen los componentes de dicha nave. Una de las aclaraciones del parche es que de momento la nave se muestra bastante maniobrable, pero esto va a cambiar, ya que dicha facilidad de vuelo no es acorde para este tipo de caza pesado, que debería mostrarse más rústico en sus movimientos, y acá quiero dar una opinión muy personal, ya que viendo la silueta que ofrece la Scorpius, al igual que su tamaño, debería mostrarse más ágil que cualquier otro caza pesado, sin llegar a los movimientos de un caza mediano, lógicamente. Aunque esta nave está más enfocada a ser competidora del Hurrican, pensemos que un caza pesado, como podría ser un Vanguard, alcanza una masa de 336 toneladas aproximadamente, en tanto que la Scorpius apenas superará las 97 toneladas, y un caza como el Sabre, por ejemplo, tiene 86 toneladas. En cuanto a dimensiones, la Scorpius se sitúa más cerca de este último, o sea del Sabre, que de un Vanguard el cual lo supera ampliamente. Entonces, ¿por qué debería la Scorpius sentirse pesada con movimientos toscos y lentos, ya sea en el alabeo, como el cabeceo o el giro, si al final y al cabo no difiere tanto en tamaño y peso de cazas medianos que se mueven muy pero muy bien, como es el caso del antes nombrado Sabre de la constructora Aegis Dynamic? Luego de pilotarlo durante un buen rato, creo que no tiene que recibir grandes retoques en cuanto a la maniobrabilidad se refiere, porque si no, nuevamente sucedería lo mismo que ha pasado con las Ares convirtiéndolas de cazador a presas en un solo instante, no solo nerfeando esa enorme arma de tamaño 7 que llevan consigo, sino también disminuyendo sus virtudes de maniobrabilidad, con un perfil y silueta aerodinámica que se muestra por encima de lo normal en cuanto a sus bondades, aunque también es cierto que sus más de 300 toneladas podrían justificar esa disminución en cierta parte de esa maniobrabilidad a la que nos referimos. Además hay otro factor que entra a jugar en pos del nerfeo que puede sufrir esta hermosa Scorpius, y es el empecinamiento de Sig en mantener vivos los cazas como Gladius u otros al momento de enfrentarse con este tipo de naves. A veces parece que no se aceptase que una Ares con tan solo dos disparos pudiera destrozar un Super Hornet, algo que tiene lógica dentro de todo, pero se siente un afán de mantener vivos los cazas para eventos de eSports, y que no se vean vapuleados de un solo golpe por poderosas naves, hacen que estas últimas sufran dichos nerfeos y se empareje siempre hacia abajo, a tal punto que hoy en día en el universo persistente podés ver algunos cazas medianos, cargándose ellos solos a naves como una Hammerhead, y soportando fuego de una magnitud tal como si fueran un Vanguard, por ejemplo, siendo este último uno de los más bastardeados en este asunto. Este tema ha traído algunos debates en Spectrum en los últimos tiempos. Lo cierto es que lo único que no se nerfea es el precio de las naves, eso sí, lo veríamos todos con buenos ojos, y hablando de precios, te cuento que esta Scorpius al momento de salir con concepto tuvo un costo de 200 dólares en modo Warbone, y 220 con créditos de la tienda Valor, que podría subir apenas un poco en los próximos días cuando salga a la venta nuevamente. En síntesis, ¿vale la pena comprarla? Bueno, creo que esperaría un tiempo para ver cómo Sig se define sobre ella en cuanto a los cambios que le vaya imponiendo, porque con la experiencia de las Ares aprendimos que todo puede ser peor de lo que pensamos en el sentido del nerfeo que sufren las naves al poco tiempo de salir volables. El poder de fuego que tiene, si llevas a alguien con vos en la nave o el día de mañana cuando equipes una Blade es más que importante, pero si no haces ni una ni otra cosa podría ser equiparable a otras naves que lleven consigo solamente 4 armas de tamaño 3, siendo preocupante en esta Scorpius, por ejemplo, la debilidad que puede mostrar parte de su estructura, como son las alas, y cómo se comportará la nave al momento de que sufra daños en las mismas o la pérdida incluso de una de ellas. Recordemos que de momento los daños físicos en los cascos de las naves no se encuentran listos ni en funcionamiento, pero cuando esto suceda, una metralla importante sobre estas alas puede causarle estragos a la Scorpius. Es realmente difícil aseverar y recomendar la adquisición de esta nave, sentimientos encontrados, uno tiene su figura y seducen, pero con la mente en frío y evaluando todos y cada uno de los datos, uno podría pensarlo dos veces antes de sumarla a la flota, sobre todo teniendo algunas otras opciones que podrían mostrarse más equilibradas en todos los aspectos que se evalúan al momento de una compra. Como verás, no me termino de decidir en este tema, por lo que creo que tenés que probarla vos mismo para de esa manera determinar si sumarla o no a tu flota, esperando siempre un tiempo prudencial, como te dije antes, para ver cómo SIG actúa sobre ella en ese afán de equipararla a otras naves. Ahora decime vos si tenés una Scorpius, si te ha gustado lo que pudiste ver hasta ahora, si tenés pensado sumarla a tu flota sin importar ciertos puntos que aún están por definirse en cuanto a sus estadísticas, bueno, como siempre te invito a que me dejes tu comentario, que es súper bienvenido en cada video. Bueno tripulantes, hasta acá el video del día de hoy, como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado, ya sabés que de ser así, podés dejar ese enorme like, si para valorar nuestro contenido también podés compartir el mismo, y si no estás suscripto, los invitamos a suscribirse. ¡Para, para! ¿Qué pasó? ¿Es una Scorpius? ¿Una Scorpius? No, bueno, es cara, en otro momento lo hablamos. ¿Qué pasó? No me compraste una Hércules. ¿Una Hércules? ¿Te gusta la Hércules? ¿Ya me la habías pedido vos? Pero tu hermana quiere una Scorpius. ¿Qué hago? ¿Le compro una a cada uno? Sí. ¿Y si mejor la farmeamos dentro del juego? No. Pero, bueno, esto se está complicando, así que mejor nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy, pero muy buena vida, y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, además de legales, huelen seguros. ¡Hércules! ¡Hércules!